Cuando te quiero No te quiero Cuando vas en estos recuerdos En el infraguro Yo te recuerdo No te sé No te quiero Ven a mi crey Y yo te digo todo esto Con el dolor de ayuno No había puesto Y que te diga Que no sabe De verdad Que no sabe 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 No sabe